¡Sumare, Paisar! ¡Recopiura! Hoy vamos a grabar, vamos a hacer un video distinto, ellos son mis nuevos amigos. ¿Y Pompinchu y Diego? Ya fueron esos huevones. ¿Qué? ¿Ya? Ya no voy a grabar ni más con ellos. ¿Por qué, hermano? Ni con Diego, ni con Pompín, que muchos lo agradecen, hermano. Dicen que yo lo explotaba a Pompín, por eso Pompín se ha hecho así. Ah, sumare. Que Dieguito también igualito. ¿Y por qué hay ese carro atrás, hermano? ¿Qué tienes en mente ahorita? Hoy vamos a hacer un video distinto, ya ellos son mis nuevos amigos. Ajá. Y acá está el chofer. Ahí está. Chofer. ¿El cobrador? Los dos cobradores. Ah, los cobradores. Increíble. Yo también los cobrados, los tres. ¡Sumare! ¿Qué cobradores? ¿Qué tal videos? Espero día. Claro, vamos a hacer ese video y ya saben, muchachos. ¿Un día como cobrador? Un día como cobrador. ¿Nada de cutra? Yo acá no cutreo, nada. Ahí está, hermano. Y lo último lo vas a revisar. Ya, ahí está. Sube, sube, sube el carro, sube el carro. Ya, vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Ya el cobrador. Hoy por fin te libraste de Pompidio, de Diego. Ya cansan, hermano. Ya cansan de la barco. Están locos, ya. Muchos nuevos amigos. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Nilton. Nilton. Wisman. Nula. ¿Cómo se llama la empresa? Empresa de transportes en Minza. En Minza. 112. Oye, ¿está para ser el dueño o la esposa del dueño? ¿Ele dueña? No, aquí es la calcilla. Calcilla. Estos son más graciosos que Pompidio y Diego. Está bien, está bien. Nilton, nos repartimos la cutra a los tres, Diego. Ahí está. Muy bien, muy bien. Son sinceros, se reparten la cutra. Nos repartimos ahora. Ahí dos cuartas. Ahí está. La bajada es por atrás. La gente siempre sube por adelante y baja por adelante, ¿no? Es un decir eso, ¿no? Cuando está lleno de la punta, sube y baja donde sea. Basta la mano. Entonces, para que no se escape por allá, hay un cobrado. Yo iba a la universidad, no tenía para pagar. Y yo me iba en el chino y me decía el dormido. Ya es al último, te ibas, ¿no? Al último, para abrir la puerta me bajaba. Y te van a subir y te da su boleta, por favor. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Todo. Todo. ¿Cuántos precios? Tres soles. Todo hagamos a venir a la molina. No sé qué pasará durante este video. Es un video. Va a ver de todo, Carlos. Todo, de todo. Va a ser un video muy especial. Muy especial. Muy especial. No me digas que va a ser un video muy especial que podría salir Diego Sin Destino. No tan especial. No tan especial, porque ellos ya no van a estar. Para los que te dicen cuánto hay, se verán 50 centímetros. ¿Cuánto hay? ¿Qué son ellos todos? Son los gateros. Un carro que está alante, compañero, tiene dos minutos. Hay otro carro que es la competencia, tiene tres minutos. 50 centímetros. Ahí se apura. A ver. Puro rispio para los gateros, ¿no? Para los gateros. 50 centímetros. 50 centímetros. Muy bien. Pursores, precozores, todos hagamos, amigos. Suba, suba. Todos hagamos, todos mora. Adelante. Siento que no está más. Bien. ¿Qué tal? Tus primeros... Cuatro. Los primeros clientes. Cobra, cobra, cobra. ¿A dónde van ellos? Cuatro, se llaman a ser. ¿Dónde? Constructores. Hoy con un sol, ¿no? Un sol, no más. Un sol, sí. A suceso. ¿Y qué es el ticket? ¿De sol 50? Un sol. Ahí está el sol, mi compadre. ¿Me es el sol? Aquí hay un sol. Le doy dos soles los partes por la mitad. Claro, me voy a decirlo. ¿Qué es eso? 20 soles. Ah, su. Ah, solamente hasta el matrimonio. Ah, su madre mía. ¿A dónde va? Hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio. Ya, por eso está bien, gratis. Gratis, ya. Hay un latero, hay un latero. Hay un latero ahí. ¿Cuánto hay? Le dice. Yo soy el cobrador ahora. Ahí los cobradores. Ya. Sube atrás, sube atrás. ¿Quién solo? ¿Dónde vas, señora? ¿Cuánto paga señor? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga señor? ¿Cuánto paga? Sí Ah, su madre Un sol, ¿no? Un sol No, ya déjalo, vea Sí, déjalo ¿Cuánto paga? ¿Cuánto pagas ahí? 3 soles, cada uno 3 soles, 6 soles Yo le voy a cobrar 10 soles, media Su madre Le dicen cada uno Creo que es un viaje especial hoy día Falta Nada, falta Hoy es un viaje de lujo hoy día Vean a ver, señor Hoy es todo gratis Hoy es gratis hoy día Hoy es Mucha foto Una foto dice Claro, todos los sábados vamos a comer Ahí, mucha suerte Por ahí, todos los sábados Ya, es para el 5 Todo porque va al sábado a comer Ahí está El último Hace rato Hace rato lo tiene así Sí, estoy El parque Morales Te llevo gratis Felizmente no ha venido Diego No ha venido Diego, ya no vamos a grabar con él Ha venido, ¿no? Ya está toda tranquilidad, ¿no tiene? Tranquilidad hoy día ¿Tienes toda tranquilidad? Sigue, sigue, sigue ¿Qué? Me lo voy a ver en la sala ¿Oye, tu sabes que no iba a meter ahora? Oye, ¿qué hace por acá este señor, hermano? ¿Y tu manzana? ¿Tú manzana, señor? No hay que ir a mi casa, señor Desde aquí se lo han sumado A su madre, hermano Nunca te libras de ellos, hermano Ya, ¿qué se sienten? No quiero liberarme de ellos Si no eres el pasajero ¿Qué haces acá, compadre? ¿Dónde te estoy haciendo? ¿Dónde vas, amigo? Al tren eléctrico Al tren eléctrico Al tren eléctrico, dice Sigue Sigue Sigue, sigue Sigue Estuvo con pie derecho Claro, ese, en el primer escalón Si me vas a subir con pie derecho, sube Si no, se queda En el primer escalón te vas a poner Sube con un pichumen, a ver Mira, vete, hablando de redes redes Mira, vete, mira Mira, vete 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 Tengo mucho Son 50, son 50 Son 50 soles Son 50 soles No, no, no Dale, no, no Dale, esa puta Dale, esa puta que yo no quiero ¿No? ¿Por qué? Porque esa puta que hermano no vale su propia Si hermano, para que se vea bien, hermano No, para que eso es, no vale, anda conmigo Es de verdad, hermano Es de verdad Bendiciones, bendiciones, hermanito Tantos carros, ¿se te ocurre subir a los otros, hermano? Sí, hay otros carros, mira Miles de carros, hermano Miles de carros, hermano Miles de carros, hermano Bueno, al menos no está Pompi, Feli No, Pompi, ya dejamos de grabar con él ya Bueno, señores, pataqueros, ustedes muy buenas tardes La primera canción que hice a mí Es mi mano izquierda, deja trabajar, mi compadre Tome tu retrato Y en la otra mano Baja, baja Deja trabajar, hermano Toma, maestro Está loco, el atero, el atero El atero, el atero Ya, pues, hoy, deja el chandero, me estoy cargando Me interrumpen, pues, hermano Pues, pues, Pichu Bueno, soy el pasajero en la segunda canción que hice a ti Hoy, maneja el paso, ve a casa Si estás parado, ¿cómo estás manejando? Gente, que maneja el paso, lo estoy diciendo, pues, señor Exigente, vienes acá a vender Y todavía está que le sigan a jugar Yo estoy vendiendo, estoy vendiendo Yo soy el comprador ahora, hermano Está bien, por eso me voy a cantar unas cuantas canciones No me voy a olvidar cantar los cartas Ya, que cante, que cante A ver, mi solución es de condición policial Es que te voy a cantar los cartas, hermano Ya, canta, canta, ya Canta, si no, te vamos a cantar, ¿no? Una piedra en el camino Uy, señor Ay, señor, que mire este... Oye, me dejes de pa' Chup, 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 chup Chup, chup, chup Chup, chup, chup ¿Dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde va, hermano? Puta que está más perrica La mamá de Marcos Chupero Vamos, vamos Allá, vamos Todos, vamos Todos, vamos Todos, vamos Tó, hoy vas a hablar Tu, vamos a hablar y yo, hermano ¿Tú estás cantando, chup? Ayúdame, pero tú Ya, le, te voy a ayudar, chup, chup, pobre ¿Está bien o no? Ya, listo. ¡Listo! ¡Listo! ¡De vendedora! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Mil oficios! ¡Mil oficios! ¡La canción que compadre! ¡Ah, está ahí nomás la acera! ¡Todo vengamos! ¡Todo vengamos! ¡Todo vengamos! ¡A debajo! ¡Guaicán también vamos! ¡Cambia de ruta! ¡Cambia de ruta! ¡Cambia de ruta! ¿Cuál es la batería? ¡Amigo! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Aca es gratis! ¡Aca es gratis, amigo! ¡Gratis! 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 ¡Acá no te cobramos, para! ¡Acá es gratis! ¡Hasta que lo pienso! ¡Ay, joderle! ¡Gratis! ¡Acá es gratis! ¡No hay... ¡Ni corras, ni corras! ¡Ya! ¡Todo la mano! ¡Cuánto hay! ¡Todo! ¡Toma, toma! ¡Dame, dame un tonto! ¡Dame! ¡Dame! Acá vamos a tomar primavera. ¿A dónde vas, cobrador? ¿A dónde vas? A manchar ya. Sí, vamos también, vamos. Sube, sube a manchar. Acá te pegamos más. Amigas, no te voy, amigas. A polvo. Vamos a polvo también. Cobra atrás, dice Pompín. Cobra, cobra. Espere, 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 no tengo que esperar a esta vez te voy. Ahora por la venta. A veces vamos a cobrar ahora con Pompín, yo tengo mi ayudante. ¿Cuánto? También te debo el consejo yo que nos ayude a dormir. ¿Por qué te quedas dormido? No, 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 no. No, 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 no. Hoy día es especial. o ese extintor hermano, llévalo para otro tránsito que molestan pensé que era un extintor hermano que estaba en el tránsito y ustedes están encima de un extintor ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas para llevarse? Tú vas a llamar ahorita ¿Vas a decir? ¿Hangamos no? ¿Hangamos? ¿Hangamos? Sangamos! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo eso? Dile que sube. Dile que sube. Sube, sube. Ay yape y todo este. Yape, a ver. Cobra, cobra ven. Ven, cobra, cobra. Yape, dale tu yape. Cobra. Dile tu yape. Ya no tengo yape ya empezamos a lograr y para que se moví gratis los bebés no cobramos compadre cobra ya cobrame a mi ya cobrame a mi 3 jugos o este caro? las dos cosas ya nos ahogamos 2 serpitas serpitas de pesasco donde va amigo? de acá cobrado oye es gratis hermano que cobras? oye es gratis gratis boleto para el cobrador dale cualquiera es el calador ahora ya calador ahí está mi tijeras partida de acá boleto hermano mañana mañana otro día será ¡Ajá! 90 minutos Ven, ven, ven ¡Gracias! ¡Muchas chicas, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! aquí está el cabla acá está amigo el día es gratis el día es más especial ahora es porque hoy es gratis hoy es gratis maestro ya, vamos amigo sigue jalando gente, jala un pasaje un pasaje hoy es gratis y para qué me cobran el chofer hoy es gratis este estaba sentado sube sube no quiere subirme y va a ganar Spiderman Spiderman no se subió se subió loco será este fin del hombra araña acá está quiero hacer que se tire de cerebro Spiderman Spiderman está arriba está arriba será este el fin del hombra araña un saludo rápido ahí está el duele verde corre corre ahí está el hombre que araña no para gaseosa no para gaseosa no para gaseosa no para gaseosa no, listo saludos a Mary Jane saludos a tu abuela a la tia May la abuela esa sube, sube porque ya me pide hijo sube el cobrador sube el cobrador vamos vamos se grita cuando el carro ya arrancó la abuela a quien va a llamar a quien va a llamar ah a quien va a llamar 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 porque el cobrador no tiene ya pide para para Parabala, perau, kila, kila El cocodrador no va tener לפ Segurito que no tiene nipra gas Les vamos a dejar aca nos tenemos tiempo para llegar a a otra esquina Hayla doble Baji te aguamba Приjera, suena por altura Se tunga el cocodrador ya pasa, déjalo, cierra la puerta o sea, trata de que nos cierre hace rato hace rato que nos cierre ese carro que pasa compadre? baja, baja, baja baja, baja que nos quitan los pasajeros que nos cierran compadre? reclama que me cierras compadre? porque no cierras? golpea el carro, golpea esta asado? por que no cierras? que pasa? no te quiero faltar respeto no te quiero faltar respeto no por que no cierras? porque no tiene gente mira con respeto aprovechas el hombre porque no tiene sus cinco sentidos no te cierres compadre, no es así no te cierres compadre, no es así ay, 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 ay manejame el carro ay, manejame el carro payaso 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 a comer wafer amigo de sol un sol un sol el wafer de sol da un sol ya amigo, gracias ahi esta Diego una foto, yo soy tu papá esta marrón ya, suerte mami, tu no puedes ir a tomar una foto? ya anda hermano, vamos uy, nos vamos donde es su este? ay, yo te sigo ah, mira muy bien estoy siguiendo a una persona que es casada mamita 100 soles si estas suscrito a mi canal de youtube 100 soles si estas suscrito a mi canal de youtube a ver donde ya me agregué ya me agregué ya me agregué 100 soles te regalo si estas suscrito no? si te sigue hermano claro, como no estas suscrito hermano cuanta 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 que andado? que no? te estas siguiendo? 100 soles 100 soles 100 soles por seguida gracias 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 no te voy a tomar tu carro mamita ya te voy a tomar tu carro ya gracias ya te voy a tomar tu carro mamita ya te voy a tomar tu rueda ya salí con 200 soles adquiere el pecho suscrito si ustedes están suscrito a mi canal de youtube facebook, visitan en tiktok, youtube, les regalo 200 soles aca, kak, kak 300 soles les regaló 20, 20, 20, 20, tiene que ser en las 4 redes sociales ¿A todo, a todo? ¿Todo? No, ya perdí, ya más ¿A dónde va el dinero? ¿A dónde va? 10, 13 ¿Cuánto paga ahí? ¿Cuánto paga? ¿Sol? Gracias, no? Es gratis Te sigo, no te sigo Vamos a ver 100 soles que está subiendo mi canal de YouTube 100 lucas 100 soles te regaló Si te has suscrito mi canal de YouTube ¿Nada? No, nada Ah, sí, hermano Nada Ya, pasaje gratis Pasaje gratis ¿Tiene derecho a camarada? ¿Dónde tiene cerveza? Cerveza de potas como la de atrás Uy Señor, yo también acordé Pítale una gaseosa ¿Ya vamos allá? ¿Ya vamos allá? Eh... ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? A los señores ya también invítale ya Elija, 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 elija Elija, elija 12, 13 ¿Cuánto soles? ¿Cuánto soles? ¿Cuánto soles? Sí ¿Cuánto soles lo hemos tapado? Creo que el señor no... Hay dos gols, 9 soles No es que lo han llenado en la esquina No, mentira, mentira Mentira, mentira ¿Se va? A ver, señor, ¿eh? No, la he vistado, dice A ver Mítale, mítale Ahí está Mítale, mítale Muchas gracias Gracias, mamita No, llores Buen día Bendiciones Bendiciones a ustedes también Gracias, mamita Gracias, mamita No, 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 no Gracias, mamita ¿Qué? ¿Por qué me he grabado, Germano? Ah, sí, madre ¿Qué? ¿No estoy llamando gente Porque me toca chatear Si, hermano No, no, no No paramos hasta amor, amigo No paramos hasta amor No, no, no No paramos hasta amor, amigo Ya avisamos de con tiempo Baja Baja ¿Sepitos con esas? Con Rins � Gracias, buen día Hola Hola, hè Oye, ¿estás cerrando, McRub? No, no, está cerrando Oye, estamos autorizados para revertar una Tienes Ahí, fotografía Ah, foto, foto, foto A foto, tienes A ver ¿Tu celular, qué hermanito? ¿Tu celular? Paquiz, paquiz, paquiz T iba, paquiz Aquí paquiz Paz, paquiz Amor ¡Qué jodido! ¡Aca! ¡Cabamos con chichas mamila! ¡Chubas chubas chubas! ¡Qué jodido este hombre! ¡Súbelo! 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 ¿Eso es el amuleto? ¿No? El señor tiene un amuleto acá Ahí está amigo, ahí está Bien amigo ¡No ha pagado! ¡No ha pagado! ¡No! ¡No! ¡Gracias amigo! ¡Broma! ¡Broma! ¡Suerte! ¡Dos seis ocho! ¡Ya está! ¡Dos dos seis ocho! ¡Anota! 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 ¡Muy bien! Fíjese! ¡Hola piranita! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Súbe! ¡Súbe amigo! ¡Bien! 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 ¡Siempre lo veo a usted! ¡Bien! 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 ¡Aquí teme! ¡Aquí teme! ¡Lo matamos! ¡Te haces una broma abuelas! ¡Que te creen mas neto! ¡Jajaja! ¿?". ¿Estás llevando largos? Mified, estuño... Llegando ya al último paradero ya, vamos a descansar, te vas a poner a limpiar el carro, amigo, esto es muy sucio, hermano. ¿Cómo es posible, hermano? ¿No has hecho nada? Mira, estás sentado, hermano, estás durmiendo. Amigo, te llamas. Una cancióncita, Pepa, para todos, Pepa, no se o no diga. Estás cantando, Pepa, Diego. Una canción para animar la tarde, Pepa. Tomase, caballero, le voy a contar una canción. Ahí está. Toda la noche era sueño, y todavía no entiendo. Me hizo volar tan mal. ¿Ya no te acuerdas? No me acuerdo, sí. Ya baja, ya baja. Bájate, baja. El árbol de mi casa está muy triste, acá, donde la flor no me acuerda. Tampoco se acuerda. Sando por la calle, allá la noche pasa. ¿Qué te pasa? El extraño de pelo largo. En mí te has olvidado. Y mientras mando yo, te seguiré esperando. No me he querido ir. Párame si algún día, si tú quieres volver. ¿Por qué cantas? Se me vas a correr a todo el pasajero, madre mía. Por eso aún estoy. Se me va a llenar el carro y tú te has que me lo quieres correr ya. Ahí nomás. Señor, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Por qué? ¿Por qué tienes una oreja? 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 Señor, está cantando, señor. Ah, te estresa, te estresa. Mi mano izquierda, tome tu retrato. En mi mano izquierda, tome tu retrato. Y en la otra mano, una copa de vino. Brindé contigo, sin estar presente. Y brindé contigo, por tu amor ausente. Baja, baja, baja. Uy, la competencia, la competencia. O no respetan tu chamba, mano, te sientas. Pero con cara, la tengo amiguita, chocolate sublime, galletas animalitos. Ahí está. Ahí está. Cierra ese, amigo, cierra ese. Toma, maestro. Cierra ese, maestro. Una galletita. ¿Gracias? Sí. No, dice no. Una galleta. Ahí está. Gratis, gratis. ¿Qué pasa, maestro? No, 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 disculpa. 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 ¿Qué pasa, maestro? Una galleta. Todo lo que sucede acá tiene galleta. Gratis, gratis, gratis. Mañana te voy a dar galletas. No, ahí está. Disculpa. Galletita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí tiez cortes, diez pompes. No, ya no. Ya. ¿Cuánto es? Diez. A chofer, a chofer. A chofer, a mirar tu mayor a chofer. ¿Lo no ha almorzado ese chofer? Un sublime, sublime. ¡Déme el sabor de choclo! ¡Dose! ¡Dose! ¡Dose el loro! ¿Cuánto? ¡Hora! Pero no tienes vuelto, no tienes vuelto, amigo. ¿Pero cómo no vas a tener vuelto? Ahí está, ya déjalo, señor. Ahí está. Gracias, Dios te bendiga. Bendiciones, amiga. ¡Seguimos! ¡Dose! A ver, ese chocer que está comiendo el chocolate de sabora choclo. ¡Suba, suba! ¿Qué vendes? Turrones. A ver, vende, vende, a ver. A ver, ¿cómo vendes? A ver, Diego, a ver. A ver, Diego, a ver, Diego, a ver. Ya otra canción. ¡Suba de nuevo! Dicen que le vendan. Ven, 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 ven. Yo también no me has ofrecido, hermano. ¿Cuánto has vendido? Uno. No has vendido ni uno. ¿Qué vende, hermano? Apártame, apártame. ¿Qué es como es tu gente? A ver, está para comprar mi bolsa de turrones. Allá quiere vender esos tres para comprar su bolsa de turrones. ¿Cuánto está cada uno? A 50. ¿Y la bolsa de turrones cuándo está? A 350. Te apártame. A 350, vienen 20 turrones a un sol, son 20 soles. ¿Tanto gana este hermano? A 50, 80. A 50 gana la mitad de 10 soles. Como que tú lo vende a 2 soles. Yo lo vende a 2 soles, hermano. Tienes que venderlo a 2 soles, 3 soles. Ya no hay negocio. 20 soles no alcanza para nada, hermano. Te tienes que vender a 1 soles. A 1 soles, por lo menos. A 50 ya no existe ya. Ya la china ya murió ya. ¿Quién es turrón? No. ¿Quién es turrón? 2 soles, ¿pero usted? ¿Cuánto? Apuente, apuente. Al señor, dale un sabor a formar, ¿ya? Para que siempre se quita. Toma, amigo, toma. Ya, muy bien. Ya puedes ir. Muchas gracias. Ahí está. No te lo vayas a tomar. Gracias. 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 Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. 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 ¿Vas a comprar media caja el chela? Sí, va a comprar media caja, ¿no? Si no se especificó ya la turrón o cerveza, hermano. Ay, 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 pero de repente el medicano se especificó. No especificó. Sí, porque yo sepa, el turrón no viene de caja, viene de polta. Pero usted compra chela. A mí que va a comprar. ¿No? ¿De dos en dos? ¿De dos en dos? ¿Qué dice? Está renegando el chelando. Está renegando el señor. Si tú también te bromeas con él. Sí, a ver, señor. Un día es especial. No sé, un día lleguito. Y el señor se mueve. A ver, ya se queda. No lo dejan cantar aquí. No lo dejan cantar, hermano. Ya que cante. No puede cantar porque me ausentan los clientes. ¿De primavera hasta dónde ponen? No, primavera, otoño, invierno. No, vamos a ver. No. Vámonos a decir. La gente piensa que pasa mano, pichor. Fierta fuerte después porque mucha gente sabe. vayas por favor ¿cuál entramos? no veo bien con amenazas no te preocupes, el señor tiene un cuchillo en la cara me puede hacer algo mismo tengo que ser de casa en el chofer de faite es un gran chavetazo que te maneja va a ser una venta ya que esta picando ¿qué demonito quiere? ¿qué demonito quiere? ¿qué demonito quiere? un loro acá es el cangrejo el cangrejo si quería el loro nos vemos, chao gracias, bendiciones buen día amigo, buen día gracias, bendiciones bendiciones gracias cuento los pisos cuento los pisos cuento los pisos venezuela libre 28 del 7 100 soles 100 soles que estas suscrito a mi canal de youtube 100 soles de mi eres tu celular ¿estas suscrito o no? no, yo me lo veo siempre porque estan chistosos esta chato no lo he visto preocupate si estas suscrito primero son 100 soles 100 soles 100 soles 100 soles ha llegado por ahí 100 soles ha llegado por ahí 100 soles puede ser que si vamos el que tiene rico piura ahorita su carro es paisa puros vendedores para sacar o no sube es que me preocupa pues si no creo que se han pasado las voces si tiene su grupito tiene un grupo claro a 3 a 3 a 3 carros sube sube señores pasajeros tengan muy buenas tardes soy un lesbiano estudianos de rico muy mexicanos ya puedo pasar un mes ¿cuanto estas? a 30 y 10 vamos a hablar 2 soles 1,2,5 32 soles 32 soles muy bien hoy te lo voy a comprar todo ¿está bien? voy a vender ahorita reparte hermano reparte 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 con mucho cariño saludo 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 madera hamburguesa saludo dale para que siga vendiendo dale para que siga vendiendo no seas egoísta saludo saludo gracias amigos cuídate 100 soles 100 soles nadie mucha madre seguiremos buscando ya no conocen después ya no van a conocer va a saber ya no va a ser 100 soles su madre hermano te volviste loco un carro pasaje gratis pasaje gratis hoy día es gratis no se paga pasaje no te preocupes no te preocupes no se paga te regalo 100 soles se va a salir te pagamos por subir ¿estás en serio? hoy vamos a pagar a un pasajero 50 soles le vas a pagar por subir hay que pagar porque no se viene nos vamos ¿dónde va amigo? ¿dónde va? primavera estamos pagando por subir con mucho cariño con usted bendiciones ¿qué dijimos? pasajero le vamos a pagar pasajero está bien cholo 5 al que baja también al que baja también a la que baja también la señora quiere bajar que bueno guafel oye por aquí hay 10 mira ya vamos guafel ¿cuánto está ahí? toma guafel toma guafel toma guafel lo que te endulces el empresario lo están partiendo la mitad a su madre ¿es que te lo queda acá? ah los cobradores están por la mitad dice hay que apoyar siempre hay que apoyarlo para que tengan más emoción de vender claro hay que subirle la moral ya hay que vender ahí está hay que apoyar al emprendimiento del peruano para que le suba ahí está muchas gracias hoy día no hay pasaje hoy día no hay pasaje hoy día hay pasaje gratis no hay tarde ya cuantos es amigo cuanto es? 15 papi 1, 1, 1 2, 2, 2, 2, 50 esta bien o esta mal? 2, 2, 2, 50 cobrese gracias gracias cuate guafel te da un sol a un sol 22.50 tiene que darme un vuelto es así si o no ahora que yo te diga te lo dejo es otra cosa a un sol a un sol porque es el país que le cobran a sol a sol 50 cuantos vendieron cuantos vendieron a las 9 y 10 de la noche a las 9 y 10 de la noche te llevan mil soles muchas gracias sigue vendiendo instalador llama vengan 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 primavera otoño invierno primavera suba 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 es gratis estoy avisando con tiempo yo no quiero que esté reclamando es gratis pasaje gratis todo con sentido por favor ya sencillo me he querido ir me he querido ir para ver si algún día si quieres tu volver me encuentro todavía por eso aún estoy la chica del pueblo que quiere dormir ya con tu compañero y con la misma gente le falta vitamina le falta vitamina algo le falta algo le falta que le falta cerebro pie derecho pie derecho pie derecho pie derecho también tu lo bajes yo no voy a bajar nunca a ver a ver no 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 es yo ¿se y terminó sus vacaciones y hay niños que se han quedado sin cuadernos ¿Dónde venden cuadernos lor amigo? Están a estar de vacaciones y después de estar allí ¿Dónde vas a estar de vacaciones? Papo Pim, estás rodeando al chofer hermano, nosotros aprendemos al chofer Imagina que se moleste, se pique, te prenda, tú vas a volar Mira, él te va a picar, te molesta, tú vas a pasar un rompe-muey y todo está ahí Rompe-muey, te vas a picar El señor no es picón El señor no es picón Adiós 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 El espejo, el espejo se manchó chulo El espejo se manchó chulo ¿Cómo se llama eso que gira? Está rayado, está rayado El trico no funciona El trico de chofer no funciona Ver el trapo, ver el trapo Arriba limpia, donde dice la B Arriba está la B ¿Dónde está la B? No, no, el espejo no va Baja Baja la luna delante para brisa, el total para brisa Y cierre Limpia para brisa, limpia para brisa Y ahí Ahí Dere el 27, podere el 27 Dere el 27 Dale su vuelto Datero, datero, datero Toma, toma 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 Toma, por la limpieza Toma, por limpiar la luna Toma, toma 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 Todo including Es un servicio especial ¿Te vas a chicar? Anda, peón, meón, pichilón Sí, anda, anda Ya, pichilón Corre, acompáñale Digo, acompáñale a la Alpaisa Marisa Corre, acompáñale Para que la ayude, para que la ayude Para que la ayude Para que la ayude, chalequíale Para allá, para allá, mira Ya, cierra, 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 cierra Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra Amigos, amigos 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 Ceres, Ceres Ceres, Ceres Ceres, Ceres Ceres, Ceres Camino regularo Gracias, amigos Gracias, amigos Buen día, buen día, chicos Gracias Adiós No se paga, no se paga No se paga No se paga, no se paga Voy a esconder la casa Que el Paisa va a esconder No se paga No se paga, no se paga No se paga No se paga No se paga ¿Por qué estás sudando, hermano? Si fuiste al baño No se paga El Paisa te cargó su casaca, hermano ¿No la dejó en el baño? Diego, has bajado con la casaca En el brazo En el brazo Diego, has bajado con la casaca Paisa Mi casaca está doscientos solos Por acá, ¿te sentaste acá, hermano? Sí, va, sí, va Todavía no lo has tomado en su casaca Pero a ti te la encargaron Tú has bajado con tu de casaca, por mí Con tu de casaca has bajado Tú la has tenido en cuenta Yo he bajado sin casaca Tú la has tenido en cuenta, sí ¿Has bajado sin casaca, amigo? No, no, no Acá está el video Sales con la casaca en la mano Corriendo Según se le ha chorreado Tú la has bajado Oye, tu casaca se le ha pelado Fuera de bromas, Paisa Fuera de bromas No, fuera de bromas Él ha tenido al costado, hermano Tu casaca Él no ha bajado sin casaca ¿No? ¿No ha bajado sin casaca? 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 Sí, suena, sale hoy día No se va en problemas Pero que le digan Cámara del carro ¿Usted qué patrón? ¿O patrón al norte Se le ha bajado? Ahora los pasqueros Que han bajado sin mancha Ahí se han bajado Ah, mira, ¿te acuerdas eso? Mira, le han subido 3 Han subido 3 Así de la nada Se han puesto así en grupitos Y le han hecho el avión Ay, pero han bajado sin mancha Su casaca es este man ¿Cuánto te costó? Pues cerca Esta viejita, todo 100 soles Ya, tú ganas 150 Ya, a día le darás 50 50 Ah, sí, sí 50, más el valor sentimental ¿Quién te lo regaló? Mi esposa Ah, entonces 50 es más Ya, caminando, tío Mi esposa Cuando la compra a mi esposa 50, más el dólar 50, más el dólar Pero te estoy diciendo Que son 100 soles, hermano Arregla con él, hermano Arregla con él Pero no dice que esta viejita ¿Cómo le vas a cobrar? No, pero el valor sentimental Mi esposa saca de estos Hasta 80 soles No, pero... 80, también 80 soles cada año Te hagas el gracioso No, si te hagas el gracioso No, pero la mía es gruesa O sea... O sea... De los peces Ya le saca hasta 80 O sea, no ha costado más No, pero que tú también ¿A quién le encargas, hermano? A Diego A Diego No, no No, pero tú te recaté Que te lo saca dos veces, hermano No, no, no No, no, pero tu te recaté que te lo saca dos veces, hermano No, 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 no No, 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 no Pero ya está bien Ya 110, por favor 110 110 Señora, le encargan Tiene que ser responsable No está trabajando Al menos tiene que encargarse de algo Y no lo hace pero él ha bajado con tres casas pero yo no sé qué ha bajado con tres casas va a pensar que le hace mal va a pensar que era una flaca porque las mujeres son celosas ya ven a ese ganar el programa en casa y con él no es Diego mira ponte a jalar solo para cobrar ya menos cobre para caer recupera hoy te le cobramos a todos ya para que recuperes para que recuperes tienes a churros que ofre a quien pa no hoy día no se pasa hoy día es día del pasajero hoy día es día del pasajero hoy día no se pasa no tiene la hija el ayala tiene el ayala tiene gorro ya le habéis dicho a nadie se va a sacar ya está como haces chancho como haces chancho no es de recuerdo no es de casaca personal no es de andreas si no es de andreas que les cuente esto es de responsabilidad con habilidades señor, para que te bajas tu? osea si te dicen tirate despues de tira ya para que vamos a pelear mas y somos amigos ya, 110 nomas va bien anda cobrando para que recupere toma toma porque corres cobra para que saque salga al menos algo toma 10, toma 100 a que le pida al señor que saca cierra la puerta hasta que veas un policia esta casaca va a aparecer esta casaca tiene que aparecer acá no estamos entre la droga busca bien cholo pero no te caigas ahi no esta hermano ya revisa hermano mi casaca gruesa no va a caber ahí imposible eso me indigna lo que estas haciendo hermano piensa que yo soy del encuentro busca busca igual aca se acaba la amistad a ver cierre que entiendo mira te descuento en partes 110 en 4 semanas ahora te descuento en 25 descuento en completo hermano no calles tu es camarón bueno la molina la molina ni hablar hermano puede que me hubieran encargado a mi tu si hubieras hecho reponer todo tu sueldo la molina ayer le he puesto la silla le he bajado le dice te llega a ti lo que decimos pero tu me ha dicho que la acompañe ya pero acaso te dijimos que deje la casaca no 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 ¿Recompensa para el señor? El señor ha ido a buscarlo, mira, qué bonito, mira el detalle. Aquí bajando le damos la recompensa ya, ¿sí o no? Mira, ya lo ha perdido. Lo que lo vas a descontar, dale al señor. Descuéntale para darle al señor, mando. A su día lo vamos a descontar. A su día le vas a descontar. Ahí está, qué bonito, mira, bravo, bravo. Qué bonito, qué bonito. ¿Ya ves, hermano? ¿Ya ves? ¿Quién te dejaría que la señorita venga? Tengo que tomar la foto ya. Ah, yo pido fotos y números, pido. Tienes que descontar, me pido. Una estraza. ¿Quién nos dejaría que la señorita venga? destreza destreza yo te estrecio tu me das alegría hoy es gratis hoy les pagamos por subir bien gracias tu gente que quiere ir a restaurar yo vengo a vender ceviche quien quiere ceviche? todos queremos hacer ceviche para que hablar? ya me estoy comiendo rico ceviche ya me dijeron ceviche en el carro ya lo que me estoy comiendo hijo toma toma que limpia que limpia espere que le cae su propietita claro man se lo merece esta prohibido pero yo ahorita no tomamos la foto oye no veis nada ya amigo y te lo dejas asi asi no me dejas porque lo que quiero dar mi cogencia es un carita cariño en serio? en serio? en serio? en serio? estamos avisando hay una encuesta muy especial muy especial muy especial hemos estado con cangrejo y viejito esta molesto señor? esta molesto porque se le han perdido mi calzaca y tenían que pagar por rescate por rescate? ayer que la encontraba le he dado 100 soles ahi esta ahi esta el maestro mas personas comerciales le ahorran ya ves hermano? ese me ha parecido cangrejo cangrejo cada rato yo le digo calamaro se ha molestado en vez de calamaro se ha vuelto mal agua ya cangrejo ese va a reír ya cangrejo mira no te rias mira no te rias mira no te rias por que te rias? por que te rias? que tu me miras fe porque yo te doy quien paga hoy dia? hoy dia Diego paga todo no se preguntan no se preguntan que nadie paga hoy dia nadie paga pasajes porque Diego va a pagar por la perra no se preguntan no se preguntan que no se preguntan no se preguntan que no se preguntan no se preguntan que no se preguntan su madre esta cara te venia eso? y vivias por aqui? no venia de Santanita a la verga alla la veia y ahi trabaje desde la excavacion ahi donde me rompia esto ahi te fui yo? su marca hoy miro nada mas y ahi te jubilaste cuando hiciste eso y me empecé a meter ceviche ese era tu fuerte y hoy soy cobrador hoy es jueves 1 de agosto 10 del pasajero 10 del pasajero declarado si cobra me llaman hay que salir todo es una broma es una broma si en caso se entere que estan cobrando lo llaman a Diego es una broma es una broma no no este va a ser el proximo video va a ser que si el carro lo llenamos a todos lo llevamos a la cevicheria y coman ceviche ceviche gratis? que opinas de eso? si esta bien amigo si perder la casaca si perder la casaca no 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 esta la luna esta la luna saca la pizza saca la pizza ayúdanle el señor muy mal criado este señor muy mal criado este señor muy drogas se respetó por tu culpa para eso si camino para eso si camino para eso si camino para eso esta caminando la puta la mena esta bien? la señorita tiene estoso la señorita tiene estoso soltera soltera? voy a abrir mi patata vamos a ir de frente vamos a ir de frente a tu casa vamos a ir vamos a ir de frente a tu casa vamos a ir vamos a ir de frente el chofer por si acaso que esta ahi no hay nada hizorra sino que ha trabajado en una agencia que va a la punta va a estar en la punta se ha doblado ya ves? que si no reniega no? a la punta a la punta no hay nada hizorra a la punta y para acabar 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 a correr 3 cuadras lo has hecho correr 3 cuadras declarado el día del pasajero 1 de agosto ya lo declaro la asociaría de recuperar el paisa cualquier reclamo del ministerio de transporte cualquier reclamo del ministerio de transporte que me llamen a Diego no moleste los cangrejos sección quejas quejas especiales al señor no moleste los cangrejos a este gato garganta sección quejas especiales 2 de agosto 3 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 de agosto los últimos serán los primeros bendiciones los últimos serán los primeros bendiciones cuídese bendiciones gracias que bonito que bonito ya te dijo la vitamina si un perro un perro un perrito mira el chofer está enajable dejar sin propias también claro para ti para el petróleo para el petróleo para el petróleo te explica que los 100 es para el amigo los 100 son para ti puedes meterlo en petróleo y te quedas sin propias además te compras un kilo de choclo y Pompichu y Diego ya fueron ya no puedo grabar ni más con ellos subo el carro 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 esto es una mentira para mi Diego hermano